Pues de un extremo a otro, Niurka confiesa que lo ama, pero es... Ay, ¿cómo? ¿Quién es un imbécil? ¿A quién se refiere? ¿Qué es lo que le pasó ahora? ¿Con quién se enojó? Vamos a ver por qué también criticó a Ninel Conde, a Liz Vega, chalala. No, hombre, no te sientas tan importante. Tengo muchísimas cosas que hacer, de perder mi valiosísimo tiempo espiando. Dame un favor, hazme un favor. Se estrenó la obra de teatro Lo amo, pero es imbécil, protagonizada por Niurka en el Teatro Wilberto Cantón. Y previo a la función, la actriz fue contundente al dar su opinión sobre el rostro de Lucía Méndez, de Liz Vega y el de Ninel Conde. Lucía Méndez, que la compararon los millennials. Los millennials están acabados. La compararon con Michael Jackson, con los lentes. O sea, se operan para andar. A ver, Liz, a los programas de televisión con unos lentes de este tamaño. ¿Para qué te operaste, para taparte la jeta? No, esas son cosas que evidentemente son el resultado de una mala decisión, de una situación de insatisfacción, de un problema de autoestima grave. Imagínate que te sientas que no tienes nada que hacer y en vez de irte al cine, llámese a tu cirujano plástico, voy para allá para que me luches un ojo. O sea, ¿qué es eso? Además afirma que sus compañeras aparentan más edad de la que realmente tienen. Niurka reconoció que también se burla de ella misma. El bichito, espérate, el bichito del señor de los anillos, el peloncito. Cuando yo me peleé, me rapeé, me hicieron una comparación con el bichito ese. Pero como yo soy fan del bichito ese, me encantó la comparación. ¿Y tú no te enojas? No, yo me c***o de la risa, al contrario, lo saco en mis redes sociales y me c***o de la risa y hago hasta un video, así yo, en vivo, o sea, sí. En otros temas, la vedette le mandó un mensaje a Laura Zapata, quien recientemente aseveró en una entrevista que José José fue maltratado en varias ocasiones por su hijo José Joel. ¿Una vez tú habías comentado que José Joel lo trataba mal? Bueno, pues es lo que yo vi, lo que yo viví, eres tremenda. Lo que yo vi, lo que yo viví en esa ocasión. Yo, señora, he estado, he sido testigo presencial de vivencias, experiencias como esa que usted está diciendo y jamás en la vida he tocado el tema porque no es mi familia, no es mi p***o, no es mi problema, no es mi discusión, no es mi trato y no se metieron conmigo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, de si pasó o no, no sé, por dos razones. Primero, porque no creo en la palabra de la señora, porque ha demostrado llamar la atención con sus comentarios fuera de lugar y segundo, porque a ella no debería interesarle como no me interesa a mí. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¡Bravo! ¡Niurka! ¡Niurka! Esa es la niurka que queremos, la que tiene para dar y repartir. Claro. Imagínate, una artista, no, yo no hablo de eso, no, yo no hablo de lo, no nos sirve. No, ya dijo que Ninel y Liz Vega son menores que ella y se ven más fregadas. Y también de Laura Zapata. Y de Lucía Méndez, ¿qué? De Lucía, luego de Laura Zapata, raso. Es que Laura Zapata ha estado de viaje con la obra de teatro y apenas regresó y dijo que ella participó en la obra de teatro de Amar y Querer con José José. Sí. Y que ahí vio cómo José Joel maltrataba a su padre. Entonces, de aquí ahora se va a hacer otra polémica. ¿Eso dijo Laura Zapata? Sí. Sí, porque ves que le preguntó, Ortiz le preguntó, oiga, ¿es cierto que José Joel trataba a su papá? Dijo, sí, eso es lo que yo vi cuando yo hice Amar y Querer. Entonces, acuérdate que fue todo un problema con esa obra, donde también estuvo Ninel Conde. Yo nada más les quiero, yo quiero decir algo. El tratar mal a un padre es no tener madre. Un padre o una madre. O sea, porque de repente son personas que ya se hacen mayores, pero quieren nos tratar mal cuando nos enseñaron a caminar, a hablar, a comer. ¡Oiga, Lidia, te atraga! No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tenemos la paciencia nosotros cuando nuestros papás se hacen grandes de tener la paciencia y el amor? Sería imperdonable si José Joel o quien sea trata mal a sus viejos. ¿Perdón? Sí, no, no. Pero ahí sí, no. No, 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 no debe ser, pero pues ella fue testigo y dice que lo hacían esforzarse demasiado durante las funciones y que ella hasta temía que en una de esas fuera a caer muerto, del esfuerzo que hacía José exigiéndole, porque estaba bajo las exigencias de su hijo. Eso dijo Laura Zapata. Hay que ver qué dice José Joel. Porque acuérdate que después de eso, ah, no es cierto, eso fue después del Blanquita cuando dice José José, bueno, ya cumplí, agarró su maleta y se fue a ponerse hasta... Y también Laura Zapata, bien por ella, también como Niurka siempre nos da nota. Mi, Laura, mi, Laura. Oye, se ha echado una gira muy buena en la obra de teatro y dice que ahorita va a andar en la playa descansando. Niurka, Laura Zapata, Carmelita Salinas, Sarita Sosa, Dios me las tenga en su blog. ¿Qué haríamos sin ellas? No, imagínense, nos corren. Sería un medio muy aburrido. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.